A las mujeres más femeninas les va mejor en la vida, las mujeres más femeninas, todos en sus trabajos, en los trabajos les quieren ayudar, sacan adelante su chamba por ellas. Las mujeres más femeninas son las que son codiciadas por los hombres exitosos, ricos, solventes, amorosos, prudentes, porque un hombre así siempre se va a enamorar de una mujer así, no le va a faltar en la atención. Las mujeres más femeninas por lo regular tienen a los hombres más masculinos, a los más protectores y a los que son mejores padres. Entonces, si tú vas por la vida quejándote de por qué muchas cosas te salen mal, entre muchas cosas más que pueden ser la falta de estudios, la falta de talentos, la falta de habilidades, etc. Una más, un grano más de arena puede ser que no eres una mujer femenina, por tanto conviértete en una mujer femenina. Ya tenemos video al respecto de esto, pero si quieres un video de esto en específico, así largo, dale un corazón aquí, dale favoritos aquí amarillo, comenta. Si no tienes nada que comentar, comenta un diamante y toma el link de este video, compártelo por Whatsapp con 50 amigas. Hazlo, no dejes de hacerlo, ¿vale? Y obviamente sígueme, suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.